Para formular su pregunta, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Barcone Sanz. Gracias, presidente. Desesperada, viendo que tenemos un presidente de la comunidad, que no se sabe ni los pactos que firma, desesperada, viendo cómo criminaliza a la honrada, digna y trabajadora gente de Gamonal, ya le gustaría a usted parecerse un poquito, un poquito, a la gente de Gamonal. Les pregunto, ¿en qué situación queda la sanidad soriana después de la salida de los nueve médicos de atención primaria? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta y el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Bueno, la sanidad soriana, como la de toda la comunidad, está viviendo una difícil situación en esta segunda ola de la pandemia, pero en lo que respecta a su pregunta, en la cobertura del personal médico, queda cubierta, entre otras cosas, con las medidas que se han tomado estos días de pasar médicos de área a médicos de zona, de ordenar el trabajo para poder cubrir esas áreas que han quedado descubiertas. Por tanto, una situación difícil, como la de toda la comunidad, pero en lo que se refiere al personal médico, en una buena situación. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcone Sanz. Gracias, señor consejero de todo. También veo que hoy y otra vez de sanidad, desde luego que usted debe de pensar que los sorianos somos tontos o que usted entre sus poderes está el milagro de los panes y los peces, porque nos pretende hacer creer que con nueve médicos de atención primaria menos vamos a estar hasta mejor atendidos, según dice su delegada territorial. Es lamentable ver que después de ser la provincia, mi provincia, la provincia de Soria, la más afectada por la primera ola de la pandemia, en vez de hablar de los refuerzos, como así pactamos en ese pacto por la reconstrucción, de lo que estamos hablando es de nuevos recortes en la provincia de Soria. Recortes que tienen su origen en esa nefasta política del Partido Popular, a la que ustedes han vuelto a dar vida y oxígeno. Y, desde luego, el ver que de 302 plazas que salían en este proceso, solo nueve eran para Soria. Entonces, explíqueme cuántas jubilaciones hay sin cubrir en la provincia de Soria, cuántas bajas hay sin cubrir, cuántas plazas no se han sacado en los últimos procesos, cuántos profesionales menos tenemos en la provincia de Soria, para que de 302 en la provincia de Soria solo hubiera nueve en este proceso. Porque ese es el origen de todo lo que ha pasado. Me imagino que estos son sus planes para ir mermando la ya más que debilitada y frágil sanidad soriana. El gerente del SACIL se lo prometió. Y luego hablan ustedes y se llenan la boca de los profesionales sanitarios. Pues, mire, a estos nueve profesionales sanitarios, ustedes les han maltratado. Es gente que lleva 20 hasta 30 años prestando sus servicios a la sanidad de Castilla y León, en la provincia de Soria, con sus orígenes, con su familia allí. Gente que no hay que darle incentivos, no hay que buscar grandes cosas. Ellos se querían quedar allí. Resulta que la pandemia lo justifica todo, pero no justifica unas comisiones de servicios en una sanidad soriana, en la que ustedes de un plumazo han dejado al 10% de los sorianos sin médico de atención primaria. Además, con 9.600 cartillas más de desplazados. Y este debate no va de comisiones de servicios, sí o no. Este debate está en que estamos en mitad de la pandemia más terrible de nuestra historia reciente y ustedes nos han dejado absolutamente desamparados. Maltratan a Soria antes, durante y después. Y, además, aquí se ven sus planes de la ordenación. Quito aquí, pongo allá. Pero, al final, lo que tenemos son nueve profesionales menos. Fíjense en qué disparate han convertido a la sanidad soriana en estos días. Sacildota de Pediatra Soria Sur, a costa de Arcos. Debe de haber un alcalde con poquita dignidad por aquí. San Pedro y Cobaleda. Esto es lo que han hecho. En Barcones, que es mi zona de salud, ustedes han puesto consulta telefónica donde no hay telefonía. Además, han cambiado al médico acompañante que va a las diálisis en las ambulancias para llevarlo al mazán porque, si no, no podían abrir las guardias. Con el del Burgo han hecho lo mismo. ¿Pero ustedes de qué van? ¿Pero ustedes quién se han pensado que somos los sorianos para tratarnos de una forma tan negligente, tan irresponsable? Han salido los alcaldes, ha salido la ciudadanía. Ustedes no escuchan a nadie. Medidas restrictivas un día tras otro y los ciudadanos los asumimos. Pero no en esta situación de desamparo en la que nos han dejado a los sorianos. Rectifiquen, escuchen, porque los sorianos no vamos a consentir esto. No somos ciudadanos de segunda. Y en esta situación, y siempre merecemos una sanidad pública, digna y de calidad, cumplan de una vez por todas con la provincia de Soria. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación de Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Bueno, después de este fervorín que nos ha echado, vamos a intentar poner un poquito de sentido común y algún número. Mire, la provincia de Soria ha sufrido una súbita despoblación en su intervención. Porque ha dicho usted que hemos dejado sin atender al 10% de la población. Bueno, sumando todas las tarjetas de estos nueve facultativos, salen 2.100. Si a mí no me fallan las matemáticas, eso querría decir que Soria tiene 21.000 habitantes. Un poquito de matemáticas, un poquito. ¿Vale? No, el modelo de médicos. Bueno, entonces nada, no me diga más. A mí se me ha olvidado multiplicar y me va a corregir el colegio de médicos. Bueno, mire, 2.100. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que de media tienen 283 tarjetas. Estos médicos que libremente se han presentado en oposición, que libremente han tomado posesión de la plaza. Por tanto, nadie ha quitado un solo médico. Lo que hemos hecho es eso que antes decía el señor Fernández. Dar estabilidad. Procesos de consolidación. Opes. Para que pueda haber después traslados y después opes. Y no tengamos contratos precarios para que ustedes no vengan con toda la razón a decir que hay precariedad en el sistema. Eso es lo que estamos haciendo. Con respecto a la reordenación dentro de Soria, mire, voy a decirle una cosa. ¿Sabe qué es este documento? Son sus propuestas en el Pacto por la Reforma de la Atención Primaria. La número 9. Incorporar a los profesionales de área en la plantilla orgánica de los equipos de atención primaria distribuyendo los grupos existentes, las funciones de apoyo y la atención continuada de forma equitativa. Es su propuesta. Oiga, no se pueden quejar de todo. No se pueden quejar de que les hagamos caso. Pero, mire, le vamos a decir también otra cosa. ¿Sabe usted cuántos médicos de familia hay, cuántas tarjetas tienen los médicos de familia rurales en Soria? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe o no? Usted es su representante. ¿Sabe cuántas tarjetas tiene el médico rural de media en Soria? ¿Lo sabe o no? Qué raro. 431. ¿Sabe cuántas tiene Valladolid Oeste? 1029. ¿Sabe cuánto tiene un médico de ciudad? 1.500. ¿Sabe usted que es la segunda provincia de las nueve con más médicos por habitante? Esa abandonada provincia de Soria, de la que usted debería al menos saber su población. ¿Y cuántos médicos hay? Que para eso es usted su procuradora. Para eso es usted su procuradora. Silencio. Miren, ustedes además han hecho hoy una propuesta que es su propuesta de reforma de la atención primaria. ¿Sabe lo que han hecho hoy? Presentar una PNL para que todos los médicos de familia que acaban en Salamanca se queden en Salamanca. Supongo que presentarán nueve. Una por provincia. Y los pobres de Segovia, que solo forman seis residentes, pues tendrán seis. Y los de Valladolid, que son 38, pues 38. Esto es lo que ustedes aportan al debate sanitario. Menos mal, esta semana, murió el señor Egea, que protagonizó una película muy famosa que era El hombre que pudo reinar. Menos mal que ustedes no han reinado. Gracias. Gracias.